La sede de la Universidad Distrital 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 Pero que quede claro que el paro no se levanta hasta que se cumplan las garantías y exigencias requeridas Bueno, estas exigencias a las que ella hace referencia son las que les mencionamos anteriormente El Consejo Superior anunció que el semestre no finalizará el primero de julio, que la finalización del mismo se alargará durante tres semanas más Y adicionalmente la elección del rector ya no se realizará el primero de julio, sino que se aplazará hasta septiembre Esta es la información que les entregamos desde la sede administrativa de la Universidad Distrital Continúen ustedes en estudio Informa Uriana Rivera para Cable Noticias Cien por ciento Cien por ciento